Las aguas marinas de nuestros mares y océanos están llenas de organismos diminutos como hongos, algas, bacterias y células cancerígenas. Sí, has oído bien. En algunos tipos de cáncer, las células tumorales se comportan como parásitos que pueden transmitirse directamente entre individuos. A pesar de que el contagio de cáncer es algo poco habitual, los cánceres transmisibles parecen ser comunes bajo el mar. Los bivalgos marinos, como almejas, berberechos o mejillones, pueden transmitir un cáncer llamado neoplasia hémica que se caracteriza por la proliferación descontrolada de células similares a las sanguíneas. Ocasionalmente, estas células cancerosas pueden abandonar el huésped que las generó y vivir en el medio marino hasta infectar un nuevo huésped, extendiéndose así a través de las poblaciones de bivalgos. El proyecto europeo Escuba Cancers ha investigado la prevalencia de la neoplasia hémica en la almeja carneiro de agua salada, que se encuentra en la costa atlántica europea y en el mar Mediterráneo. Recolectamos y examinamos más de 400 especímenes de almejas de 8 puntos de muestreo en 5 países de los mares de Europa, incluidos España, Portugal, Francia, Irlanda y Croacia. Este análisis encontró una serie de muestras de almejas infectadas con este cáncer en dos regiones de España, una en Galicia, en la costa del Océano Atlántico, y otra en las Islas Baleares, bañadas por el mar Mediterráneo. Secuenciamos y reconstruimos parcialmente los genomas de los tumores, lo que reveló la presencia de secuencias de ADN de dos especies diferentes. Este hallazgo inesperado sugirió la transmisión de cáncer entre especies, de una segunda especie desconocida a la almeja carneiro. Entonces, ¿cómo se llamaba la especie donante de cáncer? La consulta de bases de datos genéticas determinó que las células tumorales pertenecían a una especie de almeja llamada chirla, que convive con las almejas carneiro en los mares de Europa. Nuestros hallazgos confirman que los cánceres transmisibles marinos pueden saltar entre especies, lo que representa una amenaza potencial para la ecología del medio marino y señala la necesidad de su identificación y caracterización genética para su monitorización y prevención. Gracias. Gracias. Gracias.